Un programa del Ministerio del Interior, de la Subsecretaría de Obras e Infraestructuras de la Nación, que está direccionado por Marina Clemencewicz. Es una obra que ronda los 5 millones de pesos aproximadamente, que habla de un paseo peatonal en el ingreso de la localidad, con articulado peatonal, con mobiliario urbano, con iluminación LED, que va desde la curva de ingreso hacia la plaza principal, y también una intervención dentro de lo que es el predio comunal de la pileta, digamos que también se interviene en obra ahí adentro. ¿Cuántos metros hay desde la curva que ingresa San Agustín hasta la plaza? Tenemos aproximadamente 600 metros. Entonces, mañana nos están visitando de Nación, del Ministerio del Interior, justamente por este tema, y bueno, muy contentos de poder ya comenzar con esta obra, que sin dudas le va a dar un marco mucho más agradable a nuestro ingreso, y con mano de obra local, esto también es importante destacar, que generamos también cuadrillas de trabajo, para que puntualmente la gente de San Agustín que trabaja en la construcción sea partícipe de este hermoso proyecto que va a tener la localidad. Bien. La iluminación forma parte de algo trascendente, va a estar incluida. Sí, sí, sí. Bien. Ya nos llegaron las luminarias. Esto es, el material de esta obra fue producto de una licitación internacional que se hizo en Centroamérica, que fue parte de los condicionamientos del FMI al Estado Nacional. Entonces, en diferentes obras públicas que tiene que encarar el Ministerio del Interior, puntualmente dentro del programa de renovaciones urbanas, se hace con esta modalidad supervisada por UNOPS, y por eso han participado empresas de todo el país. Bien. Y puntualmente, para nuestro caso, han ganado empresas de la provincia de Córdoba, de Santa Fe y de Entre Ríos, y son los que van a proveer del material del articulado peatonal, de la iluminación de baldosones, a San Agustín y a otras tantas comunas del centro de la provincia para ya comenzar esta obra. ¿Cuándo comienza la obra, propiamente dicho? ¿Y cuándo es el plazo de ejecución? La obra empieza mañana. ¿Mañana ya miércoles está comenzando? Mañana miércoles, sí. Bien. ¿Y el plazo de ejecución cuál es? Y el plazo de ejecución son entre 4 y 6 meses. Bien. ¿Cuántas personas van a trabajar en esta obra? Y alrededor de 20 personas, más o menos. Bien. ¿Va a oxigenar la economía de San Agustín? Sí, son 20 sueldos que no estaban. Sin dudas. ¿Y van a llegar? Sin dudas.